Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy tenemos mazo del suscriptor, muchas gracias a Adrikpo que nos ha enviado esta Big Red Chandras de formato histórico, un mazo Big Red, ya sabéis que es uno de mis arquetipos favoritos de Magic, los mazos rojos pero de control a lo grande, Big Red, y es distinto a los típicos Big Red que estamos viendo últimamente que son con Ugins, porque este gana con Chandras, otro Prince Walker totalmente alternativo, ya se puso un poquito de moda este mazo en su momento cuando salieron en estándar en M20 las Chandras, pero fueron bastante malas, realmente nunca llegaron a funcionar y fue un mazo bastante flojete. Ahora en histórico, bueno pues al estar en histórico ganas otras cartas que pueden aportar algo más a la estrategia, la idea es acabar llenando la mesa de Prince Walker, Chandra con todas sus buenas habilidades que hacen de removal, de ventaja de cartas, de daño directo a ponente, son muy versátiles, combinadas con regulador de Chandra que duplica las habilidades de los Prince Walker, pagando uno más, y también sirve un poquito de manipulación de biblioteca porque te permite descartar y robar una carta, o sea, bastante útil esta carta en este mazo. Lo demás, pues nada, chispas, chispas, hechizos de daño directo para matar las criaturas del rival, ya sean choques, triunfos de Chandra, también ir a la tormenta, por cierto esto hace 5 puntos de daño si controlas un Prince Walker Chandra, hasta podemos contar también como removal el estruendo de aplasta cráneos, por supuesto, y quemas la ira de la tormenta removal masivo, ojo que cuidadito con esta carta que te mata tus Chandras, o sea, esto lo tienes que matar con la mesa vacía de Prince Walker, lo tienes que lanzar para matar a las criaturas del rival y luego ya juegas tus Prince Walker, y también un par de gigantes aplasta huesos. Yo lo que os suelo decir mucho en los mazos del suscriptor, me gusta mucho la idea, me parece que está bastante bien, bastante bien desarrollado y llevado a cabo, pero si hay una carta que es buena en el mazo, hay que llevar las 4 copias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el... a ver, no siempre, ya sé que hay excepciones, pero el gigante aplasta huesos no hay ninguna razón para no llevar los 4 gigantes aplasta huesos, y si hay alguna Chandra que es buena, seguramente sea la de Costesis, la Chandra del Infierno Despertado, también puede ser también buena, 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 la Chandra Aurora de la Rebeldía, que es más de control, porque esta Chandra Artesana del Fuego no es muy adecuada, es más para mazos agresivos. Por cierto, para ventaja de cartas, el mazo además lleva tomo, pierde mentes, ¿vale? Robar más cartas extras, gana también algunas vidillas con el Miran Interplanar, gana vidas, y tiene una segunda win condition que es atacar con los Yermos Rectantes. Bueno, es un mazo yo creo que puede ganar, por ejemplo, a algunos mazos muy importantes del metajuego actualmente, como pueden ser Goblins, Matagoblins, o sea, es un mazo que puede ganar a Goblins, lo cual le da bastante interés, y puede matar, puede ganar a Azorius Auras si no se te escapan de las manos los bichos, es decir, Azorius Auras es un mazo que enseguida los bichos pueden subir a ser 10-10, por ejemplo, ¿no? Tienes que matarlos antes de que eso ocurra, y tienes herramientas para ello. Ya digo que yo creo que metería alguna chispita más y alguna Chandra menos para intentar compensar las cosas, y el tomo pierde mentes quizás se caería, porque las propias Chandras ya son ventaja de cartas en sí mismas. Ya sabéis que si os hacen mana elfo, tenéis que hacer mana choque, ¿no? Eso es, viene en el librito de instrucciones de Magic, viene, que si el rival te sale de mana elfo, tú lo tienes que matar con un choque, eso es así. Vale, una verde-negra agro, se están poniendo muy de moda las verde-negras, menos mal que hemos robado los choques, por cierto. Se están poniendo muy de moda las verde-negras agresivas, con bestias buscadas, el follano, guar, cien o carroñero, y luego la parte negra te aporta quizás confiscar pensamientos o cosas así, ¿no? Un problema este bicho. Creo que voy a jugar el gigante aplasta huesos para bloquearlo. Es muy posible que nos mate el gigante aplasta huesos, pero ¿qué le vamos a hacer? No hay más remedio. La cuestión es que si nos lo mata y nos consigue pegar, ya entra esta Chandra... ¡Ey! Nos deja bloquear, en serio, no tiene ningún truco ni nada. Perfecto, ha salido bien, ha salido bien. Es para lo que sirve esa carta. Pues bien y bien y bien. Vamos con la Chandra, ¿eh? Con la Chandra Aurora de la rebeldía. Con Aurora, vamos a llamarle Aurora esta. Esta Chandra se llama Aurora. Me hacemos, exiliamos la primera carta del top y si no la jugamos, le hacemos dos daños al rival. Compañía reunida, ojo, me ha pillado aquí por sorpresa. O sea, es decir, que esta Chandra podría morir en este ataque, ¿no? Vamos a ver si tenemos un poquillo de suerte. ¡Adiós! Os iba a decir antes en el Dektech... ¡Venga ya! ¡Qué paliza! ¡Hala! Venga, sí. Bueno, hasta luego, Lucas. Una cosa que os iba a decir en el Dektech, que se me ha olvidado... Bueno, lo he comentado un poquito cuando he hablado a Aceriosauras, que cuando las criaturas del rival se hacen muy grandes, ya no puedes matarlas. Uno de tus handicaps, uno de tus problemas, son los mazos verdes de criaturas grandes como Monoverde o Estás Golgari. Precisamente os lo iba a comentar porque tus chispas hacen dos, tres, cuatro de daño, pero no hacen seis de daño, como teníamos que hacer a ese Regisaurio putrido para poder matarlo, ¿no? Está muy chulo el mazo Golgari al que nos acabamos de enfrentar, que nos ha pegado una paliza enorme. Y lo que os digo siempre, esto es un mazo del suscriptor. Es simplemente, pues, una idea de algo que podría, digamos, desarrollarse, funcionar medianamente. Es muy raro que un mazo del suscriptor sea súper competitivo. A ver, algún mazo del suscriptor hemos recibido que hemos podido decir que era súper competitivo, pero claro, eso no ocurre muy a menudo, ¿no? Este no es el caso. Las chandras, ya os digo, en estándar fueron flojitas. Pues no van a ser ahora súper fuertes, ¿no? En histórico lo van a tener más complicado. Le digo yo, estos tomos pierde mentes los quitaría. Los cambiaré por Removale. Vamos a ver... Aquí el problema es que como ha salido él, este Caballero de la Legión de Ébano se va a hacer demasiado grande y ya no lo vamos a poder matar con la Ira de la Tormenta. Al menos no lo he hinchado esta vez, eso es bueno. Vale, este bicho aguanta a cuatro, lo podemos matar. Esos son buenas noticias para nosotros. Pero nos va a hacer muchísimo daño antes de que podamos matar. Vale, esto significa vidas. Voy a jugar la Chandra como Cebo y de hecho la voy a subir a cinco contadores de lealtad. No me interesa atacarle a él, o sea, no conseguimos nada. La suba cinco y que se vea forzado a atacarla. Este Caballero de la Legión de Ébano va a crecer. Es posible que ni le interese matarla, ¿eh? A lo mejor pasa de ella y nos sigue atacando a nosotros. Otro mazo muy bueno y es que histórico es un formato súper... Mira, ni ataca a Chandra, ahora es que le da igual. Ocho de vida nos quedan. A ver si he jugado otro bichejo más que lo podamos matar. O que no nos tiraron confiscar pensamientos y nos quita la Ira de la Tormenta de la mano, como acaba de ocurrir. Pues tenemos que topdequearnos un choque. Nos va a quitar la Ira de la Tormenta, obviamente. Necesitamos un choque para matar la bandida de la Llave a la Cometa, recuperar la Ira de la Tormenta y jugarla. Otro mazo muy bueno, las Monoblack agro de histórico. Esto no nos sirve a mí para nada. A ver si no se ha parado la prioridad, por supuesto. Nos quedan ocho de vida. Esto pega de cinco y dos siete y uno ocho. Estamos prácticamente muertos. Ganamos dos vidas. Eso es lo que nos va a salvar. Matamos el Engendro del Caos y creo que nos quedamos a uno. Cuatro puntos de daño al Engendro del Caos. No, el choque no nos habría valido porque no teníamos mana suficiente para jugarlo. Teníamos cuatro de mana. Bueno, aún así, vamos a parar la prioridad antes de robar para activar el tomo Pierdementes antes de robar. Aquí a lo mejor sí le interesa ya atacar, al menos a la Chandra que le queda uno, efectivamente, como estáis viendo. Nos pega de cuatro. A ver si hincha el Caballero de la Legión de Ébano. No lo hincha. Vale, o sea que nos quedan todavía seis de vida. No estamos muertos. Todavía. Es el archienemigo de las Monorred, el Arrasador Pirexiano. Ya no podíamos ganar. Nadie lo juega el Arrasador Pirexiano. No lo juegan ni de base las Monorreds agresivas normalmente. Parece que este rival sí lo juega. No es una buena elección porque es, digamos, es gastar mucho mana en un bicho que lo más probable es que te lo suban a la mano, te lo contrarresten o simplemente le echen un Renewal y te lo maten. Es bueno contra Monorred y entre comillas, porque la Monorred puede, digamos, pasar por los lados. O sea, es decir, te tira las chispas a ti de la cabeza y pasa del bicho y ya está, ¿no? Por ejemplo. Venga, va. Tercera partida. Dicen que a la tercera va la vencida y jugamos contra un Noob. Lo pone aquí arriba. O sea que... Esta es la partida a ganar. Sale el rival otra vez. Oh, qué pena la partida anterior. ¿Sabéis una cosa? Creo que aunque no nos hubiese quitado la ira de la Tormenta de la mano, ese obliterador Pirexiano, no podíamos hacer nada contra él. O sea, la única forma de matarlo era hacerle daño y al hacerle daño nos hacía sacrificar permanentes. O sea, que era imposible. Venga, va. Vamos a por el último intento. Mazos Agro, eh. Nos hemos encontrado con dos Mazos Agro. Nos han ganado los dos. El primero verde-negro con pinos grandes y la mononegra con un quitacartas y luego el obliterador Pirexiano. Venga, ya digo. A la tercera va la vencida. Esta la ganamos seguro. Nuestro rival es un Noob. A ver si es cierto. Y no nos pega una paliza demasiado grande. Por cierto, una pequeña cosilla. Tenemos camisetas de nuevo en venta. Pero no las que anuncia YouTube debajo. No. Específicamente hechas del canal para vosotros y a un precio bastante más reducido. De envío solo para Europa. Lo siento, no he conseguido una tienda que sea súper barata y que envíe a todo el mundo. La única forma ha sido esta. Así que os voy a dejar el enlace mientras este rival juega o no juega. Os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción. De acuerdo, para que podáis comprar esas camisetas. Las camisetas van a estar solamente hasta el día 18 de enero. Ese día se quita la promoción, la oferta, la campaña o como la queráis llamar y ya no se pueden comprar. Son súper chulas. Son con el dibujo del mago este como cuando empieza el vídeo. El mago que sale ahí con las cartitas. Pues ese. Que saca las cartas de una chistera. De un sombrero. Pues eso. Esa es la idea. Qué lástima. O sea, yo he dicho vamos a rellenar vídeo mientras nuestro rival decide si juega o no juega la primera carta. Vale, juega la segunda carta. Perfecto. Pues parece que es un mazo de control. ¿No? Azul negro y tal. Esta chandra puede ser muy buena en este emparejamiento. Como es un mazo de control voy a robar con el tomo pierde mentes. No voy a hacer adivinar. Adivinar generalmente es bueno. Generalmente, a ver, adivinar es peor que robar. Lo que pasa es que robar implica gastar dos de maná. Contra un mazo de control como tampoco tienes muchas cosas mejores en las que gastar el maná lo voy a gastar en robar cartas extra. Vamos a intentar ganar al rival pues eso. Por ventaja de cartas. Estoy por conceder esta partida aunque llevamos muy poquito tiempo de vídeo. Como nos han pegado dos palizas tremendas súper rápidas en las dos primeras partidas no hemos tardado nada. Una cosa, por cierto, la chandra, el infierno despertado, la chandra de coste 6 es incontraestable. Así que tiene que matarla con un hechizo que diga destruye un planeswalker si no no va a poder matarla. Y en histórico se juegan pocos removals que interactúen con planeswalkers. Vale. Juega descubrimiento dispersión la carta de split card la carta partida y tira. Anda, lleva rojo. Es una Grixis de control. Lleva ira de la tormenta. Vale. Ahí tiene el mana rojo. Vamos a, como decía, vamos a aprovechar todo el mana posible. No sé por qué he robado ahora, sinceramente. Uf, otro regulador de chandra. Vale. Nos hemos robado dos reguladores de chandra seguidos. Vale. Va a tener mucho removal de todo tipo incluso contra planeswalkers a ser una Grixis de control y además puede que tenga quita cartas. Es que para qué hablo. Nos quitará la chandra, supongo. La chandra de coste 4. No es mucho problema porque lo que nosotros vamos a hacer es seguir... Ah, nos quita la chandra de coste 6. Parece que es más problemática para él, ¿no? A ver. Está decidiendo. Está pasando el curso por encima de las cartas. El triunfo de chandra, por cierto, hace daño a criaturas y a planeswalkers y es lo que nos quita de la mano lo cual ya me raya un montón. Vamos con la chandra, ¿eh? Nos puede dar 2 de maná pero vamos a empezar a hacer daño al rival. Cuanto más daño le hagamos lo antes posible... Tercer regulador de chandra que me estás container. Nos han salido los 3 reguladores de chandra que lleva el móvil. El móvil, digo, el mazo. Son legendarios, ojo. Así que por eso el mazo lleva solamente 3 y por eso es... Sacrifican planeswalkers ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. A ver si no juega tierras. ¿Se ha quedado atascado en 3 tierras? No, no se ha quedado atascado en 3 tierras. Yo voy a seguir conservando el tomo, ¿eh? Perfecto. Este turno podemos robar dos cartas extras. Una del tomo y otra del regular de chandra. Llevamos muchas chandras. Será por chandras. No hay problema. Tenemos mucho tiempo por delante. Esta carta es muy buena. Los estragos de angra en histórico son especialmente buenos porque hay todo tipo de amenazas, ¿no? Dos cartas, ¿eh? Vamos a robar antes con el tomo y pierde mentes. Y vamos a robar también con esto descartándonos el regular de chandra. Vale. Pues quizás los choques... Choque y montaña, ¿vale? Así tenemos mana para jugar la chandra. A ver si no nos la mata. Bueno, si no nos mata esta chandra podríamos ganar la partida, Con esta chandra. Otra tierra más que nos robamos. Vamos con la chandra. Obviamente es un pairing complicado porque la Grixis de control no es un mazo que se juega demasiado, pero es buen mazo, es buen mazo, ¿eh? Los anteriores también, pero se juegan menos. La monoblacabro es menos popular. Bueno, se juegan más o menos igual que la Grixis. Son tres mazos, pero es lo que estaba comentando hace un rato. Ah, ya no es malo. Poco ha durado la chandra. Es lo que os comentaba al principio. Histórico es un formato súper sano, muy amplio, muy variado, en el cual hay una gran, grandísima cantidad de mazos viables, pero una cantidad gigante. Podríamos... Nah, es que puede tener algún hechizo que haga daño directo y nos hace dos daños a los yermos estos y los perdemos. Vamos a robar aquí dos cartas extras. No voy a jugar nada este turno. Vale, le quedan 16 turnos de vida a nuestro rival. Un turnito que se escape de los yermos retantes. Un ataque de dos o de cuatro. Una shock. Vale. Crea un token dos, tres. Vale. Creo que podríamos intentar ir a por su total de vidas. y matarle antes de que nos mate él a nosotros. Tres hechizos gratis desde el top. Vamos a intentar matarle a él. Da igual. A lo loco. Seis y unos siete. ocho. Chandrita. Es lo que os comento. Yo creo que voy a intentar matarle con daños directos. Copiamos. Es que aquí es un montón de daño lo que hacemos. Lo bajamos a diez y el emblema de Chandra le va a hacer un daño por turno más el gigante aplasta huesos que le vamos a tirar ahora. Si nos hace un quitacartas es posible que nos haga un quitacartas es el momento de jugar el gigante aplasta huesos. Si lleva a confiscar pensamientos es un quitacartas que nos ha matado los tres planeswalkers que hemos jugado nos los ha matado con atormentar y con la lo diré estragos de angrath. Ahora otro planeswalker ahora un teferi. Bien. No pasa nada. No pasa nada porque él va a perder una vida por turno con el emblema más los daños que le podamos hacer. Ojo con los yermos reptantes. Crea otro ficha dos, tres va a ser difícil que pasemos. Creo que es mejor robar, ¿verdad? Vamos a robar ahora y el gigante préstavo se lo tiramos en nuestro turno o cuando sea. Creo que es mejor más importante robar pues si robamos una chandra ¡Wow! Como esta chandra y nos da el maná para todo ¿podemos hacer? Bueno, para todo no. Para casi todo. No nos va a dequear nos quedan 35 cartas ¿verdad? Vamos a meterle dos emblemas yo creo. Lo voy a copiar. Genial. Vale. Está recibiendo tres puntos daño por turno le quedan tres turnos de vida no sé si va a tener algo de ganar vidas ¿es posible que lleve alguna carta que le pueda dar vidas? Esperemos que no. Ahí está baja seis de vida los emblemas no se pueden quitar no hay forma todavía en Magic todavía no han sacado nada que interactúe con emblemas que dan los planeswalkers los emblemas están como fuera del juego y no se puede interactuar con ellos de momento así que a lo mejor no puede hacer nada. Nos quita una carta de la mano las dos son buenas así que esta hace daño directo esta también creo que vamos a ganar la tercera y última partida con el mazo de Adrigpo me está gustando mucho el mazo de Chandras es un mazo lo que digo es un mazo de mesa de cocina de quedar con los amigos con mazos casual para entendernos nos ha quitado ahí un montón de daño las dos Chandra o sea la Chandra y el gigante de pastagüesos pero esta Chandra ya le pone otros dos emblemas más nos la regresa a la mano claro no había pensado en eso y nos lo tenemos que descartar vale vale no pasa nada estaba estaba pensando en ello que iba a pasar claro ¿sabéis qué? vamos a adivinar después de que nos dé cuatro cartas más del mazo eran dos tierras creo ¿no? cuatro tierras creo que nos acaba de tirar ah no han sido tres tierras y un tomo vamos a hacer un adivinar que es que la partida se va a acabar en dos turnos adivinamos gigante aplastagüesos nos gusta nos lo quedamos aquí la jugada es evidente voy a robar antes de jugar el gigante a pastagüesos porque si robamos un choque hemos ganado ya creo que ganamos Chandra ponemos podemos rejugar un choque antes del cementerio por ejemplo y ya está con ella o poner dos tokens uno uno pero es que es mejor rejugar el choque y victoria del mazo de las chandras no me lo esperaba pensé que íbamos a perder todas las partidas y acabamos de donar a un mazo Grixis de control que lo que os estaba comentando los mejores mazos de histórico están muy claros hay cuatro o cinco mazos que son los mejores pero hay como otros diez o quince mazos que están ahí a un nivel no muy por debajo entre ellos están la Golgar y Agro que nos hemos encontrado en la primera partida que es un mazo que viene a más que cada vez está jugando más y con muy buenos resultados porque es muy bueno en criaturas y muy bueno en disrupción con el color negro que es justo con lo que nos ha ganado con la disrupción el segundo mazo la Mono Black Agro es muy parecida pierde un poco de potencia porque las criaturas verdes son un poquito mejores que las criaturas negras no mucho peores pero no son mucho peores las negras que las verdes pero pierde un poquito por ahí pero sigue conservando esa disrupción y luego este mazo Grixis de control que tiene una cantidad de Remable gigante tiene quitacartas tiene buenos planeswalkers o sea una preciosidad de mazo son tres mazos que están un poquito por debajo de esos cinco digamos que son tier 2 estos tres mazos a los que nos hemos enfrentado pero no quita no quita que sean mazos bastante competitivos bueno pues nada muchas gracias por haber enviado ese mazo del suscriptor espero que el video se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau